Soy Soledano Godonoso, historiadora del arte, curadora, profesora en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y coordinadora del Diplomado en Curaduría. Para la Escuela de Postgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile es muy importante poder realizar este tipo de formación en regiones distintas de la metropolitana porque consideramos que son estas las zonas, los lugares donde más se requiere formación de esta naturaleza siguiendo nuestra vocación de universidad con presencia a nivel nacional y que nos permite ir generando competencia instalada en otras localidades del país en la idea de poder hacer circular exposiciones, ir circulando en otras regiones del país. Este programa cuenta con profesores y profesoras que tienen una amplia experiencia en cada uno de los campos que van a abordar y que tienen una particular forma de entregar esta experiencia, de comunicar esta experiencia en este caso a sus estudiantes. ¿Cómo podemos recibir adecuadamente una exposición? ¿Qué requerimos para poder montar una exposición? ¿Cómo reflexionamos y desarrollamos investigación? en torno a las exposiciones, de qué está pasando en el arte hoy en día, qué está pasando en la historia del arte hoy en día, qué está pasando en las exposiciones hoy en día. Desde la escuela de posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile entendemos la curaduría como un proceso complejo que tiene múltiples aristas que tiene que ver con la instalación de una exposición en un espacio específico, digamos, armamos contenidos narrativos respecto a esa disposición con esos objetos que van a hacer las obras, pero también nos parece fundamental entender la curaduría como un proceso de investigación, como un proceso de reflexión respecto a aquellos elementos que estamos intentando, como decía, instalar en un espacio para comunicar un discurso. Y en ese sentido consideramos que poder llevar este programa a Puerto Montt constituye un aporte significativo y relevante para aquellas personas que ya están trabajando en centros culturales, en municipalidades, en galerías, en centros de arte, en museos, y que no han recibido una formación especializada, pero que en su práctica han debido enfrentarse a estos problemas, como entregamos insumos para que puedan enfrentar esos problemas de mejor manera, pero también estamos pensando en personas que estén recién iniciando su carrera profesional y puedan comenzar ya con una formación más sólida, más profesional para abordar los problemas que ya existen en las regiones, pero a la vez proponer instancias de reflexión o de desarrollo de proyectos también desde una mirada innovadora y contemporánea.